El postmoderno es la Blue House de Sergio de Merón. Siento que esta casa es justamente postmoderna por el esquema de quedar con la psicología de una casa y nada que se le decían que hay. Y en Supermoderno creo que hay muchísimas, pero en especial en los que vi, me gustó muchísimo esto. Estoy diciéndoles aquí, que es una obra en la que creó una pista de patinar que le explico, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sobre el edificio. ¿Sabes? Le está dando una función a ser funcional el edificio, no solamente le queda esa. Y pues la arquitectura nos forma de siempre una evolución como todo, ¿no? No, no nos podemos quedar parados ni un tiempo. Tenemos que seguir avanzando. Mucho tiempo pasó eso de que se quedaron en el mercado. Y lo que ha pasado últimamente es que los últimos 30 años de la arquitectura ha cambiado más de... más que lo que ha cambiado desde que se inició hasta muchos tiempos. Y aquí, bueno, esta foto también me gustó por la... por las herramientas que van cambiando. El chiste de lo que yo siento bien en la hipermobiliaridad es que antes, en la modernidad se usaban las herramientas y ahora tenemos una herramienta que la computadora, pero muchos lo están usando no como una herramienta sino como, digamos, que la hubiera diseñado. A veces también, pero también no tenemos la idea del tema de que nosotros lo estamos diseñando y eso, en realidad, no solo en realidad, sino nada. Y bueno, siento que esta parte del grano viene a la arquitectura que estoy muy forward porque siempre tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir innovando y creando los tiempos. Gracias. Gracias.